Música Y ahora es la hora de... ¡TUMPER! Bueno, antes de empezar con el video me gustaría que toquen la campanita de mierda que no notifica nada Ponen todas para que te lleguen las notificaciones y puedas disfrutar los videos en Gohan22 Ponen un raro, por supuesto, y ahora sí, disfruten el video que viene Hola mis amigos de Youtube, hoy les vengo con un nuevo video para el canal Y el tema de hoy es, ¿Qué hubiese pasado si...? Bueno, antes de empezar, quisiera mandarle saludos a... Niku Senpai, y EricMuy100%, un saludo muy grande para ustedes Bueno, comencemos con... Dragon Ball Super, Infinity War Luego de los sucesos de Dragon Ball Super, Civil War 2, el universo... Estuvo en paz, hasta Vegeta, y otros guerreros, fueron revivido con las esferas del dragón Volvió a vivir una vida normal con Bulma, pero, sigue enojado con Kakaboto Mientras tanto, en otro lado del universo, el emperador del mal, Frecer, luego de la Civil War Se dio cuenta, que hizo equipo con los estúpidos Saiyajins Y que, estuvo mucho tiempo, buscando la manera, de matarlos Pero, están al nivel de los dioses, y hace unos meses, parecía imposible Pero, encontró una manera, de vencerlos, o sea con... Las 6 gemas del infinito, que, con un chasquido, hará polvo, a la mitad del estúpido universo Incluyendo a Saiyajins, dioses, ángeles, etc. Frecer, junto con el guante del infinito, hecho por dioses ancestrales Comenzó a buscar, las famosas gemas del infinito, y por ahora encontró La gema del poder La consiguió en el planeta Inega, visitado en Dragon Ball GT La gema de la realidad La encontró en un planeta oscuro, y aterrador, llamado Planeta Machio Star La gema de la mente La consiguió en el planeta Namek, luego de asesinar a todos los Namekusei nuevamente Y la gema del alma, ubicada en el planeta Potaufeu, Frecer Sacrifica lo que más aprecia en el mundo, y de pronto, llama a su hijo Kulisa Siendo su raza hermafroguita, pudo tener un hijo, así que, decide matarlo Y con mucho sufrimiento, consigue la gema del alma Frecer, va rumbo a la tierra, ya que, la gema del espacio, la tiene el estúpido de Goku Como fuente de energía Goku, Gohan, Goten, Bills y Whis, mientras estaban en casa de Goku, almorzando Sienten el ki de Frecer, y de muchos guerreros, llegando a la tierra, y rápidamente, van hacia allá Frecer, crea un plan, para secuestrar a Whis, el maestro de Bills, que es el guardián de la gema del tiempo Y si los alejan de la tierra, los soldados, conseguirán la gema del espacio fácilmente De pronto, los guerreros Z, llegan al lugar, y Goku, furioso grita Oye Frecer, que demonios haces en la tierra Y de pronto, Golden King Kong, y Super Golden Cooler, aparecen frente a ellos, sorprendiendo a todos los presentes Frecer, sonriendo dice Ja, fue buena idea revivirlos en Namek, serán muy útiles en mi plan de exterminar a los Saiyajins, de una vez por todas Los Saiyajins, cada uno, llegan a sus máximos poderes Goku, al Super Saiyajin Blue, Kaioken, Gohan, a su estado definitivo, y Goten, al Super Saiyajin, y atacan a los demonios del frío La pelea es brutal, y muy igualada, no mostrándolo a un ganador De pronto, Frecer, aparece frente a Bills y Whis, y los desafía Y cuando Bills, está por hacer su técnica, Hakai, Frecer, con el guante del infinito, lo apunta Y de pronto, hace polvo a Bills, con la gema de la realidad Whis, intenta atacarlo, pero, Frecer, con la gema de la mente, lo paraliza Y rápidamente, se lo lleva a su nave, para sacarle la gema del tiempo Goku, al ver que escapan, intenta atacarlos, pero, los demonios del frío, se lo impiden, y muy furioso grita Haciendo un Super Kamehameha, haciéndolos polvo Bills, de pronto, se reconstruye, ya que, la gema de la realidad, solo fue desmaterializado Pero, está de vuelta, a lo que Goku le dice Bills, Frecer, se llevó a Whis, que quiere con él Bills, le explica que, Frecer, está reuniendo las 6 gemas del infinito, para hacer polvo a todos Y se llevó a Whis, porque él, es el guardián de la gema del tiempo Hay que ir a buscarlo, antes de que la consiga, sorprendiendo a Goku Bills, les explica que, lo que mantiene la tierra con energía, es la gema del espacio Y que tienen que protegerla también, a lo que Goku, rápidamente, dudándolo mucho, le dice a Goten, que vaya a la casa de Vegeta, y que le cuente todo esto, a lo que Goten, le pregunta ¿Qué? Yo quiero ir con ustedes, pero, Goku le dice que no, ve con Trunks, él es tu amigo, y cuéntale a Vegeta todo esto, yo, Gohan, y Bills, iremos a buscar a Whis Goten, de pronto, llega a Corporación Cápsula, encontrándose con Vegeta y Trunks, y les cuenta todo lo sucedido, sorprendiendo a Vegeta, ya que, se enfurece, de las estupideces que está haciendo Frecer De pronto, millones de soldados, invaden la tierra, buscando la gema del espacio, a lo que todos los guerreros Z, una vez más juntos, se enfrentan a ellos Rápidamente, un soldado, logra conseguir la gema del espacio, y Goten, al darse cuenta, le tira un superataque, desintegrándolo, dejando caer la gema, a lo que Vegeta le grita Goten, ten cuidado con eso, es muy inestable esa gema, podría crear una bomba atónica, asustando a Goten Los más inteligentes del ejército de Frecer, intentan descifrar, como conseguir la gema del tiempo, y de pronto, los guerreros Z, llegan al planeta, en donde se hospedaba Frecer, Frecer, de pronto, se pone frente a los guerreros Z, a lo que Bills le grita, oye Frecer, donde está Whis, y Frecer le dice, esa pregunta, será respondida luego, a lo que Bills, lo ataca La pelea es intensa, pero, Frecer, con el guante, y su estado Golden, es invencible Gohan dice, ya estoy cansado de este maldito, y lo ataca, la pelea es brutal, y una vez más, Frecer gana Goku, le dice, vaya Frecer, te volviste muy fuerte, me sorprendes de lo que has conseguido, pero, te lo dije en Namek, te lo dije en el infierno, te lo dije en el torneo del poder, y te lo digo ahora, jamás dejaré que logres tus planes, y rápidamente grita Llegando al Ultra Instinto, sorprendiendo a Frecer Frecer le dice, vaya, has logrado controlar, el poder de las deidades por completo, creí que no lo lograrías, y por eso, creé este plan, para conseguir, un poder más grande que ese, y lo conseguiste Por medio de las gemas creadoras del universo, superior al mismísimo Zeno, según las escrituras de los dioses ancestrales, y cuando consiga las 6, tú serás historia A lo que Goku le dice, eso ya lo veremos Frecer, no cantes victoria, y lo ataca La pelea es intensa, y muy igualada, no mostrándola a un ganador Bills, logra matar a todos los soldados de Frecer, y logra rescatar a Whis, pero, él le dice Bills, mientras estaba dormido, vi 14 millones de futuros posibles, a lo que Bills le pregunta ¿Qué? ¿Y en cuántos ganamos Whis? A lo que Whis le dice, solo en uno Goku, es vencido por Frecer, ya que, el poder de las gemas, es superior a su Ultra Instinto, y de pronto, Whis aparece, y le dice a Frecer Oye, Frecer, toma esto, y de pronto, muestra la gema del tiempo, y se la da a Frecer Goku, furioso le pregunta Whis, ¿qué demonios acabas de hacer? Y Frecer, de pronto, se va a la tierra, a buscar la última gema, por medio de la teletransportación, enseñada por el mismísimo Goku, cuando era en equipo, en la Civil War Goku, muy herido le pregunta a Whis Whis, ¿qué demonios acabas de hacer? A lo que Whis le dice, era la única manera De pronto, Frecer, llega a la tierra, estando frente a los guerreros Z, y con el guante del infinito, lanza a todos fuera de su vista, consiguiendo la gema del espacio, tirada en el suelo, consiguiendo las 6 gemas De pronto, Vegeta grita Haciendo un super resplandor final, y Frecer, intenta pararlo, pero, lo recibe, quedando muy herido Vegeta, se le pone enfrente, y le dice Frecer, jamás te rotarás a los Saiyajins, a lo que Frecer le dice Vegeta, la próxima vez, haz un ataque más poderoso, para matarme, y de pronto Guerreros, humanos, animales, se hacen polvo, y en el planeta desconocido, Gohan, y Whis, se hacen polvo también, sorprendiendo a Goku que dice, lo ha logrado Frecer ganó Frecer, descansa tranquilo en un planeta lejano, y dice Por fin, gané De pronto, a la tierra, llegan Broly, y sus amigos, y se encuentran con Trunks del futuro, que había vuelto al pasado, para saludar a sus amigos, y les pregunta ¿Qué ha pasado aquí? ¿Quiénes son ustedes? A lo que Broly le dice Somos amigos de Son Goku, sorprendiéndolo Así que, bueno amigos, espero que les haya gustado esta parte, like y suscribirse, y si quieren que esta historia siga en Dragon Ball Super, Endgame, pónganlo en los comentarios Bueno me despido, chao, xd ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!